¡Aplausos! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Penal! ¡No hay duda alguna! ¡Esto es penal, Mario! Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Marito deja la pierna estirada, hay contacto, a mí me parece claro. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. ¡Gol! ¡Y lo marca de penal! Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. Pervius de a cero tiene el pateador. La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado. Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo. O los compañeros no lo encontraron. ¡Levandowski! ¡Gol! ¡Gol! Ha sido una actuación espectacular con este triunfo que ahora están consiguiendo. Se acercan al título, lo pueden celebrar hoy. Yo creo que es muy merecido, no solamente por lo que se ha visto hoy, sino todo el campeonato. Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. La disparito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El árbitro señala el final del partido con triunfo para el Bayern Muret. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. Ahí los tienen campeones. Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada. Esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo. Le están ganando fácil la pelota. Le están ganando fácil la pelota. ¡Gracias!